Tras los hechos ocurridos en la Ciudad de México por el caso de Fátima, una niña de 7 años quien fue hallada muerta, el director de Educación de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Torres Cedillo, dijo que se llevará un foro de seguridad escolar. El foro tiene como propósito redefinir los protocolos de seguridad en las escuelas ya establecidos, ya que en algunas instituciones no los están llevando adecuadamente. Un foro de seguridad escolar nos une, así se va a llamar, el próximo 2 de marzo. Aquí en el auditorio estamos citando a todos los kinder a las 8 de la mañana y me refiero al director y al presidente de la Asociación de Padres de Familia, el representante del Consejo de Participación Social. A las 10 de la mañana estaremos con todas las primarias, a las 12 con las secundarias y a las 2 de la tarde con los niveles de media superior y superior. Dicho foro será realizado el próximo 2 de marzo, por lo que se está invitando a los directores de los diferentes planteles educativos y a los presidentes de las asociaciones de padres de familia. Esto con la finalidad de definir los protocolos que en teoría ya están establecidos en todas las instituciones, pero que desgraciadamente no se están llevando adecuadamente a la práctica. Sobre todo esta situación que se suscita por el término del horario de los niños en la escuela y el tiempo en que tardan los padres de familia en regresar, en ir por ellos. Torres Cedillo afirmó que se propondrá que el DIF municipal pueda resguardar a los niños que después de su horario de salida tienen que esperar a que sus padres los recojan. Vamos a proponer que haya un espacio en el área de DIF donde puedan resguardarse a estos niños con una psicóloga, con una trabajadora social y que estén en comunicación con los padres de familia. Obviamente no sería una guardería, sino que es algo de emergencia y que se tomaría nota de quiénes son los padres de familia que están reincidiendo en esta situación de no pasar a tiempo por sus niños. Incluso habría una sanción que lo marca el reglamento de la misma Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. El director de Educación señaló que estará participando Protección Civil, Derechos Humanos, Seguridad Municipal, entre otros entes que definirán los protocolos y verán que se realicen adecuadamente. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.